Eh... No se diga... Es lo que... La rapada está... No se diga... No todo... Eh... Es que... Eh... ¿Qué es eso? No, eso se te diga... No se diga... No se diga... Porque... Eh... Aquí donde... Está el malito... La mamía... Aquí... El malito... El malito... y 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